saludos a todos mis amigos sean todos bienvenidos nuevamente a este poderosísimo canal en el vídeo del día de hoy como he venido diciendo desde hace mucho tiempo en este canal todo lo clásico todo lo exitoso lo están cambiando no es sino que haya un éxito un nombre una franquicia un personaje para apropiarse irónicamente apropiación que tanto lo critican apropiarse de esos nombres y cambiarlos lavarlos a una versión que no es solamente utilizando el éxito del pasado y que constantemente son la sombra de lo que más detesta esta clase de ideólogos los hombres blancos heterosexuales pero no se atreven a hacer cambios a intentar crear historias originales propias no 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 mis amigos antes de leerles que lo que ha pasado recuerden clic en el botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada y recuerden compartir en sus redes sociales en facebook twitter whatsapp instagram en blogs donde sea para que la gente venga aquí y se dé cuenta que todas las historias todos los personajes e incluso ya se están atreviendo a cambiar personajes históricos esas narraciones van a ser contadas de una forma completamente diferente no para la gente de la actual generación para la gente dentro de 20 30 años mis amigos y le están haciendo un lavado tremendo a cada uno de los elementos irónicamente podemos seguir riéndonos de ellos porque son la sombra de la criatura que más detestan en el mundo mis amigos vamos entonces a entrar en el artículo y por el lado de allá les voy a dejar unos enlaces hablando ya anteriormente de lo que pasó con esta serie de kung fu señores véanse ese vídeo y regresen a este otro y mis amigos les invito a que me sigan en esta otra plataforma en la clase en la caja de descripciones van a encontrar los enlaces plataforma de respaldo de youtube por si acaso porque recuerden que no les gusta que digamos en la cara las realidades que están teniendo y los huecos en sus argumentos mis amigos así que muchas gracias a quienes me van a acompañar aquí en este otro lado señores vamos entonces a entrar de lleno y dice así el artículo kung fu de cw lanza su primer tráiler contundente sí 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 de cw los mismos creadores de la batwoman los mismos los mismos esos mismos que también destruyeron un montón de franquicias cuando empezaron a meterle planes de la agenda política y como eran tan obvias las cosas pues la gente no se soportó eso y fueron abandonando sus series y ahora están con the bad one man y mis amigos aquí viene otra kung fu los mismos de dcw vamos a ver qué es lo que dicen aquí en el artículo el primer tráiler de la próxima serie de televisión de cw kung fu ha sido lanzado oficialmente debutando en el canal de youtube de la red del trailer presenta a los espectadores a nikki chen interpretada por elivia yang una joven chino estadounidense que abandona la universidad para dedicarse a las artes marciales en un monasterio aislado chaolín monasterio aislado chaolín más tarde regresa con su familia san francisco para enfrentarse enfrentarse los gángsters y criminales que asolan su ciudad todo mientras busca al asesino que mantó que mató a su mentor mis amigos vamos por la última partecita antes esto de lo chaolín vamos por la partecita final llegar a san francisco y enfrentarse a todos los gángster y criminales solamente por haber estado entrenando kung fu es lo mismo que bad woman igualito el mismo argor cuáles van a ser los malos los tipos tipos grandes musculosos atléticos siendo lanzados por los aires por una señorita bajita flaquita eso no tiene mucho empieza no a tener mucho sentido pero antes de entrar en la parte de lo que son las artes marciales vamos a regresar a la línea arriba donde fue a entrenarse en artes marciales en un aislado monasterio chaolín lo siento mucho de cw lo siento mucho pero templo chaolín solamente son de hombres lo siento mucho vaya y quejen con los chinos no hay mujeres que sean monjes chaolín no las hay lo siento mucho y ustedes que hablan tanto los social just del cerebro de pudim huerto de hay apropiación cultural hay usted no puede utilizar una un kimono en sus vídeos de videojuegos y de aquí porque eso es apropiación cultural se apropian y celebran estas estas tonterías ahora sí se puede hacer apropiación cultural ahora sí pueden utilizar un elemento chaolín un templo que donde no hay mujeres para meter mujeres ahí pero no adelantar eso lo vamos a comentar sobre la marcha cuando veamos el tráiler continuemos aquí ojo y es lo importante la serie es una nueva versión de la serie original de mil novecientos setenta y dos del mismo nombre mis amigos kung fu kung fu es muchas cosas kung fu si lo tomamos del chino el kung fu significa perfeccionamiento tú puedes tener buena caligrafía eso es kung fu es perfeccionamiento tú puedes hacer un lindo cuadro eso es kung fu eso es perfeccionamiento tú puedes hacer una buena pasta una buena comida entonces te dirían tienes un muy buen kung fu kung fu en si es perfeccionamiento pero qué pasa en occidente como no nos apropiamos culturalmente de las cosas entonces creemos que kung fu es botas patadas y golpes por un lado y técnicas secretas y el poder del dragón y esas cosas creemos que es eso pero no eso no es kung fu es cualquier cosa ahora si kung fu es cualquier cosa puede ser cualquier personaje como estamos viendo acá que cuente la historia de su perfeccionamiento y sus cosas sin embargo nosotros en occidente lo que vemos es la manipulación diaria constante una vez y otra vez y para reformular el éxito del pasado y aquí lo dice muy clarito y los showrunners de aquí los productores lo han dicho muy clarito la serie es una versión de la serie original del 72 este último protagonista era quan shang kane interpretado por david karedine que vagó por el viejo este en busca de su medio hermano de su medio hermano kung fu de cw es la cuarta serie en usar el nombre siguiendo al original el piloto kung fu de next generation protagonizada por brandon lee y kung fu the legend continues en el que karedine interpretó al nieto de kane en el entonces moderno 1993 estos señores es para seguir utilizando el nombre de la franquicia con chorradas lo siento mucho lo siento mucho cristina kim lo siento mucho pero en china no hay monjas chaolin lo siento mucho vaya y pelena ya china y digan que porque son tan machista vaya y pelena ya pero ustedes están apropiando de algo no solamente el nombre de la serie exitosa sino que están aprovechando apropiando de algo que no es de algo que no es vamos a pasar el trailer y vamos a ir comentando sobre la marcha recuerden mis amigos a mí me toca aquí parar parar constantemente la el vídeo porque sencillamente youtube jode mucho youtube jode mucho vamos a intentar ponerlo no sé a ver si podemos poner a doble velocidad por lo menos a ver vamos a ponerlo a 175 primero ya vimos aquí lo primero vemos un templo chaolin donde hay puras mujeres en ese templo chaolin esto señores es una mentira han perdido la oportunidad perfecta la gente de cw para dar un templo para crear un templo que se llame solo mujeres pero decirlo en chino son la sombra de los hombres una vez sí y otra vez también no tenían por qué llamarle templo chaolin por qué por qué demonios hubiesen llamado fue antenar al templo solo mujeres en chino en mandarín y hubiese sonado muy bien y liberen dado esa connotación empoderar las de verdad no seguir siendo la sombra de la criatura que más odian los social justice cerebro de pudín huirdo los hombres hubieran quedado si hubiera marcado una medallita muy interesante un templo donde solamente entrenen mujeres creas que solamente entrenan hombres en los templos chaolin pues bueno en esta en estos templos de solo mujeres entrenan solo las mujeres y que y que y que perdieron la oportunidad perfecta y han llamado al templo chaolin chaolin solamente por la fama y la recordación en el público mundial de que es donde es que es ahí que se entrenan artes marciales si serán tapados y tacaños en la creatividad esta gente así son continuemos bueno fue un tiempito a entrenar a el templo chaolin un tiempito cortico y ya adquirió superpoderes ya ya está eso es como cuando a ruby rose que también fue un tiempito o sea bruce wayne el persona de bruce wayne fue a entrenar a con la liga de las sombras a entrenar artes shinobi artes de ninjitsu y pelea cuerpo a cuerpo jiu jitsu y por un periodo largo de tiempo para ir a obtener venganza las otras no ruby rose estuvo en un gimnasio según la historia y ya está y llega esta y está también un tiempito cortico y ya puede llegar a enfrentarse a tipos el doble de altos que ella y el doble de pesados que hablando de pesos vamos a ver ahora algo muy delicioso listo cargándoselo a todos está muy bien ojo a lo que va a pasar a continuación vea ni siquiera fue capaz de hacer una correcta proyección de cadera una correcta proyección de lanzamiento de cadera aquí aquí se ven ahí aquí en esta parte aquí aquí la idea según la secuencia que veo aquí era hacerle una un lanzamiento de cadera el tipo solamente giró por un lado eso es lo que pasa mucho cuando uno se equivoca y no hace bien la lanzamiento de cadera entonces que lo que hace la persona es rotar por la espalda de uno y que muchas veces caen al suelo es porque uno con la pierna les hace zancadilla ok no pasa nada no pasa nada error en coreografía no pasa nada no pasa nada eso suele pasar no pasa nada esto aquí si es lo que tiene tanto problema para mí esto ahí es donde si hay un gran problema no tiene sentido y es una manipulación vil yo no sé por qué vamos a leer a verlo lanzamiento equivocado de cadera me desbalanceo y me me desvió a verlo y voy a verlo por los aires un momento ahí vemos a esta persona vemos a este tipo alto, fuerte que le va a dar con toda en su madre va a ir con todo o sea, toda la potencia sumándole el peso que tiene el tipo y ella frena eso con una mano y fuera de eso no se lo esperaba y fuera de eso mire la forma en que está el brazo de ella recogido eso es una vergüenza una vergüenza de querer poner en la misma condición de fuerza y poder las mujeres y los hombres y lo siento mucho las mujeres y los hombres son muy diferentes los hombres somos unos brutos que utilizamos y nuestra naturaleza es la fuerza y las mujeres son más suaves y delicadas por ende utilizar fuerza con fuerza eso no funciona eso no funciona por eso hay artes marciales suaves para las mujeres no por el hecho de ser mujeres sino que son más eficientes y eficaces para la constitución de ellas y para los hombres que son débiles también si me entienden esto aquí por eso está el tai chi por eso está el el winchun que son artes suaves muy ágiles para poder combatir con la fuerza de los hombres que le doblan en tamaño y en peso esto que está haciendo ahí es una tontería brutal tontería brutal en aikido que es lo que yo practico es altamente recomendado para mujeres porque en el aikido se basa en utilizar la fuerza del contrario a beneficio de uno es muy complicado para los hombres hacer un buen aikido se tardan mucho más tiempo en aprenderlo las mujeres aprenden mucho más fácil ¿por qué? porque no están acostumbradas a hacer fuerza nosotros hemos hecho fuerza toda la vida esto que estamos viendo aquí es una tontería y empezando por la forma en recibir el golpe con el brazo ¡pum! ahí mismo se le hubiera dado en la cara no me jodas chinita no me jodas en aikido uno lo que hace es expandir para poder desviar los golpes no utilizar la fuerza desviar esa intención y hacer un contraataque a través de la misma inercia que se está haciendo hubiese quedado mucho más lindo eso así que un bloqueo frontal con un tipo que dobla en peso y en tamaño a esta señorita de aquí una ridiculez total ¿cuál es la idea en occidente de seguir intentando? y eso lo hemos hablado aquí seguir intentando creer que los hombres y las mujeres somos iguales lo siento mucho no somos iguales no somos iguales y ambos estamos incompletos y con los beneficios y las falencias de ambos grupos es que se forma el complemento para poder intentar sacar una sociedad adelante ¿ustedes creen que porque esta retórica la corrección política intentan siempre una vez y otra vez equiparar a los hombres y a las mujeres ponerlos iguales? iguales no al menos en la parte física no por eso insisten en destetar a las mujeres para que se parezcan a los hombres eso no eso 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 va más allá de sencillamente un plan de entretenimiento que yo ya se los he hablado que yo ya se los he hablado eso hace parte de agendas para dividir a la sociedad los hombres y las mujeres en sus diferencias tienen que complementarse ayudarse mutuamente para poder salir adelante si las mujeres fueran igual a los hombres no existiría el winchun no existiría el tai chi hasta ese punto de incoherente es la forma de pensamiento hay que aceptar las diferencias las falencias los defectos que tenemos no intentar maquillarlos como están intentando hacer constantemente esta escena hubiese quedado divina hubiese quedado hermosa si ella le hace un desvío a esa capacidad de ataque y le hubiese regresado esa energía con la inercia que el tipo lleva se le hubiese regresado en su contra hubiese quedado perfecto eso pero no las mujeres son igual de fuertes que los hombres así el tipo pese el doble y sea más alto que ella vamos a continuar la parte final a ver a ver momento boom 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 listo ahí está ahí está el desastroso el desastroso trailer de lo que es esta lavado de lo que fue la serie exitosa de 1972 por eso hoy en día están teniendo las mismas mujeres deportistas tantas quejas cuando intentan meter a gente a competir con ellas cuando su condición natural no es esa están teniendo tantos problemas y ya se están quejando porque los hombres la constitución de los hombres es más fuerte más grande los músculos son funcionan de una forma diferente y por eso están arrasando en las competencias cuando compiten contra mujeres eso eso no lo estoy diciendo yo los están diciendo las mismas mujeres que compiten mis amigos de CW los mismos creadores de Bad Woman ahora nos traen a la misma chica versión con skin chinita para intentar apropiarse de una marca reconocida de 1972 para dar una connotación diferente cuando Kung Fu son muchas cosas Kung Fu es perfeccionamiento pero ni siquiera son los de este lado que hicieron esa producción tan inteligentes para darse en cuenta de eso y lo único que creen que es que Kung Fu son artes marciales dar patadas a diestra y siniestra mis amigos estaré leyéndoles en la caja de comentarios clic en este botón de suscripción sigan viendo videos recomendados aquí en el canal y si ya los vieron todos por favor pongan la lista de reproducción de este canal para poder combatir en el algoritmo de YouTube y seguir mostrándoles en la carita cuán equivocados están todos ellos mis amigos no siendo más me despido hasta pronto